Música Nunca tuve mucha fe en ello, jamás había pensado que llegaría Y fui yo el que llegó un día al sitio, con un contrato para cantar Allí Me habían anunciado en toda la ciudad Mi nombre se leía por cada rincón La sala estaba a tope de gente ilusionada Qué mala suerte tienen, me dije, era a mí, al que esperaban Fue subido al escenario y comenzó la alegría Gente joven sin complejos, abiertos y bellos Y de pronto la vi, como cruzaba la sala Era rubita preciosa, noté sus ojos, me miraba Yo la miré y la miré y la seguí con mis ojos, hasta que se perdió a mi vista Salió por aquella puerta y comencé a cantar Me pedían solo canciones españolas, normal Y yo canté y canté más de una hora Cuando terminé salí a la ciudad Y allí estaba ella, tenía que estar Y lo que empezó aún lo sigo, nunca acabó Fue subido al escenario y comenzó la alegría Gente joven sin complejos, abiertos y bellos Y de pronto la vi, como cruzaba la sala Era rubita, preciosa, noté sus ojos Sus ojos me miraban Y yo canté y canté más de una hora Cuando terminé allí, salí a la ciudad Y allí estaba ella, tenía que estar Lo que empezó aún lo sigo, nunca acabó Y de pronto la vi, como cruzaba la sala Era rubita, preciosa, noté sus ojos Me miraba